Hola que tal, hoy día vamos a hablar de la ortiga, una planta que se utiliza para la medicina pero también se puede utilizar para tomarlo como una infusión, se utiliza en muchas terapias para diferentes tratamientos, de la manera de infusión es poner medio litro de agua a hervir, cuando comienza a hervir el agua se echa unas 4 o 5 hojas de esta ortiga, la hoja seca y se deja entre unos 10 a 13 minutos hervir para que bote toda su sustancia, esta plantita es muy buena para lo que es las vías urinarias, es bueno para depuración de toxinas, ayuda a que las arterias se limpien y así tener una mejor conducción de la sangre, es usado también para la diabetes baja la glucosa, esta planta es muy muy buena para diversos temas medicinales y enfermedades, muchísimas gracias 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 por ver el video.